...estación Flores, donde ayer domingo a las 5 de la mañana ocurrió un hecho trágico porque terminó con la muerte de un joven de 21 años que estaba en el interior de esta locación que francamente desconocemos cuál es la función que tienen, la actividad que tienen en esta locación. Bueno, aquí se estaba desarrollando una fiesta no autorizada, una fiesta clandestina que incluso se desarrolló en el transcurso del año 2021 y que, bueno, aquí, según dicen los vecinos, había pocos controles. En ese contexto, un policía de civil, 27 años él, Mario Rosa, en este momento está internado en el hospital de urgencias. Llegó hasta este lugar a buscar a su hijo afín, o sea, al hijo de su pareja, 14 años. El hijo, o este chico, le dice a su padrastro, a su padre afín, en definitiva, que le habían robado el celular dentro de este lugar en el contexto de esta fiesta. El policía, en principio, hace acusación de esta situación a los guardias que estaban aquí. Ese joven es retirado por los patovicas y en ese momento ven que saca un arma y empieza los disparos. Todo esto, según la versión oficial de la policía, Lagarto, es en ese momento que este policía de civil saca su arma reglamentaria, da la voz de alto, pero el chico de 21 años seguía tirando. Le dispara, lo hiere con dos balazos en diferentes partes de su cuerpo y él también recibe tres disparos. Bueno, como consecuencia de todo eso, cayó el chico malherido, fue trasladado al dispensario de la zona y falleció. El policía está grave, aunque estable, recién me indicaban desde el hospital de urgencia. Fue operado en su zona abdominal, tiene una doble sutura en su intestino y están esperando su evolución. Probablemente se ha trasladado en las próximas horas al policlínico policial. También hubo otro adolescente de 17 años que resultó con una herida de arma de fuego también en su glúteo. Está fuera de peligro y, bueno, está evolucionando favorablemente. Pero desde hace ya un tiempo, varias semanas, meses incluso, en esta zona los vecinos vienen reclamando por estas fiestas. Enzo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Sí, la verdad, estas fiestas clandestinas son un dolor de cabeza. Nosotros venimos trabajando como autoridades de distintas instituciones. En mi caso, como presidente del Centro Comunitario Teniente Benjamín Matienzo, con la presidenta del centro vecinal de Estación Flores y el cuerpo policial, digamos, estuvimos realizando todo tipo de trabajo de prevención sobre estas fiestas clandestinas. Pudimos hacer un operativo para desarticular una que está acá a la vuelta, digamos, en una cancha de fútbol, que es una cancha de fútbol 7. Y allí, digamos, pudimos desarticular la fiesta en ese momento y hacer el trabajo de prevención por fuera en la calle. Eso fue hace seis semanas aproximadamente. Últimamente, sí. Sí, sí. Hubo una reacción bastante violenta por parte de los que habían asistido al evento, porque después nos empezaron a tirar con cascotes, dañaron uno de las camionetas de la inspección municipal. Ahora, después de que pasó ese acontecimiento, digamos, los eventos se siguieron repitiendo, tanto acá como en el otro lugar que les acabo de mencionar. Y lo que nosotros remarcamos es la falta de inoperancia de la dirección de espectáculos públicos, que a mi entender es la principal responsable de todo esto. Las denuncias están. Los vecinos se han comunicado en distintos horarios con respecto a cuando se desarrollaron estas fiestas en la línea de 24 horas que tiene el área de defensa civil. Y la verdad es preocupante. Es preocupante porque a medida que íbamos investigando, sabíamos que se hacían malos manejos, que estos lugares no tienen habilitación de negocios, no tienen habilitación por parte de la dirección de espectáculos públicos. Y esto, digamos, que sucedió es una tragedia. Y la verdad para nosotros es un resultado bastante desfavorable, porque venimos trabajando en la problemática, aunque no tengamos respuesta por parte de la municipalidad. Y el resultado es una vida. Cómo se haya quitado, digamos, la verdad es lamentable. Es lamentable. Asimismo, no voy a tomar posición respecto a lo que sucedió. Yo, no me corresponde desde mi rol institucional, pero sí, digamos, remarcar que con las autoridades policiales y con el cuerpo de la policía en general estuvimos en todo momento tratando de desarticular estas fiestas, haciendo trabajo de prevención. Y llegar a esta situación, digamos, quiero remarcar que sí, más allá de que si está bien o no está bien, vamos a darle todo el respaldo institucional al policía que está gravemente herido en este momento, porque actuó, digamos, fuera de su horario laboral, y más allá de eso porque conocía la problemática que es la que estamos viviendo y conversando en las distintas reuniones. Así que... Enzo, a ver, esta fiesta, vos mencionás que no estaba autorizada, es lo que señalan también desde la policía. Aquí hay un propietario que alquila el lugar a los organizadores. ¿A qué precio? ¿A qué precio? ¿A qué precio se vendieron de entradas para poder ingresar a esta fiesta? Sí, sí, por supuesto. Los que organizan este tipo de eventos son personas, digamos, que ya tienen aceitado todo esto, que lo hacen en distintos lugares, lo hacen en Las Palmas, lo hacen acá en Estación Flores. En este caso particular, en este lugar se cobraba un monto de 20.000 pesos, digamos, de alquiler. El valor de la entrada lo desconocemos totalmente. ¿Y si cobraban? Sí, sí, si cobraban, sí, por supuesto. Y inclusive había menores de edad en estos eventos también. Y, bueno, sabemos que se manejan otro tipo de sustancias también internamente. A la salida, que es lo que principalmente los vecinos nos remarcan, las peleas. Una chica denunció que había intentado ser abusada en una de las canchas deportivas que están acá a la vuelta, que está al aire libre, digamos. Es un terreno vacío. Los casos de inseguridad, las peleas, los chicos se pelean, se tiran con botellas. La verdad es un desastre. ¿Cómo se han habido? Sí, ha habido muchísimos arrebatos. Esto, digamos, no nos ha... ¿Todo esto a la salida de estas fiestas? Todo esto a la salida de estas fiestas, sí, digamos. Porque lo que hay que entender es que estas fiestas logran juntar alrededor de 400, 500 personas. Eso es algo muy importante tener en cuenta. La otra vez, cuando desarticulamos el operativo en el otro lugar, eran 450 chicos los que estaban. Entonces, estamos hablando de fiestas con convocatorias de gran magnitud. De hecho, algo más que quería remarcar, estuvo el cantante Pablo Londra. Desconocemos si fue en este lugar o en la otra fiesta, pero como uno de los que acompañaba la organización de estos eventos. Entonces, te imaginarás que es algo... ¿Hay denuncia de ello? ¿De que haya estado Londra en este lugar? No hay una denuncia, pero sí hay fotos, hay videos, digamos, de que él estaba en el evento. Sí, sí. No en este del domingo, sino en anteriores, en esta zona. En anteriores, totalmente, sí, sí. Bien. Enzo, ¿sabés si en este evento en particular de ayer, domingo, o mejor dicho, sábado a la noche, para la madrugada de domingo, había policías, contratados, personal de seguridad privada contratado para la seguridad del lugar? Sí. Lo que hacen estos chicos, por ejemplo, cuando organizan estos eventos, es básicamente contratar, digamos, patovicas, personas que se encarguen de acompañar al que cobra las entradas, de cuidar adentro y demás. El tema es que se les ha excedido el tema del control y terminó, digamos, yéndose de las manos. ¿Y pasa la policía a controlar que, bueno, que aquí afuera no se cometan delitos, robos y ese tipo de cosas? Sí, la policía está... La verdad es que la policía, digamos, tiene un rol dinámico dentro del territorio, porque la ola de inseguridad que nos atacó, ya lo hemos reportado en varias ocasiones, es bastante drástico, digamos. Entonces, la policía se ve en la obligación de estar trasladando y rotándose en los distintos lugares en los que está. Pero, por lo menos, cuando lo hemos solicitado, han estado... La otra vez, cuando se hizo, cuando se volvió a reiterar esta fiesta en la otra cancha de fútbol, digamos, la policía vino, se llegó, estuvimos en contacto plenamente. Lo que nos faltó para desarticular la fiesta fue el acompañamiento de la Dirección de Espectáculos Públicos. ¿Se clausuran estos lugares? Se ve que no. Se ve que no, porque la Dirección de Espectáculos Públicos vino una vez, después no vinieron más. A ver, nosotros hemos llamado, desde nuestro rol institucional, los vecinos también han llamado de forma particular. Hay números de reclamos, están las denuncias hechas. La municipalidad tiene al área de defensa civil como línea 24 horas para atender a este tipo de situaciones. Y con lo que nos hemos encontrado es que nos dicen, por ejemplo, no, bueno, no podemos intervenir si todavía no se desarrolló la fiesta, porque así como pueden estar juntándose para comer un asado, por ejemplo, o pueden estar haciendo una fiesta de gran magnitud. Pero bueno, no está la voluntad por parte de la Dirección de Espectáculos Públicos de decir, che, estamos atentos por cualquier cosa que nos quieran llamar, que suceda algo y demás. Entonces, bueno, más que todo remarcar eso, ¿sí? Te agradezco. Muchas gracias. Bien, Lagarto, esta es la versión oficial. Déjame, si me permitís, un instante. Ustedes han pedido que resguardemos su identidad, porque también hay otra versión que tienen aquí familiares del chico, el joven de 21 años que falleció como consecuencia de los disparos con este policía que llegó de civil en principio. Ustedes son familiares, ¿cierto? ¿Qué parentesco tienen con el chico que muere? Y él es el tío. ¿Vos sos él? El primo. Y él es el tío. Sí. Bien. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es la versión que ustedes tienen? ¿Estaban acá? O sea, hay muchas versiones. Como decían que el policía estaba ahí adentro, que el hijastro nunca tuvo. O sea, de que nunca le robaba el teléfono, nada, ni nada. ¿Vos decís que el policía estaba en la fiesta? Estaba, a ver... El policía estaba haciendo guardia adentro. ¿Contratado por la organización? Está claro. ¿Como adicional? Estaba haciendo adicional adentro, de la fiesta. ¿No es que lo llamaron para que viniera a retirar a su hijo a fin de 14 años? No, no, estaba adentro, haciendo guardia. Estaba él y la mujer también, haciendo guardia los dos ahí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué comenzaron los disparos? Se forjeciaron, ahí se empezó una pelea. Entré, yo ya adentro. Y el policía, bueno, sacó el fiel. El policía es el que sacó el fiel suprime. Lo que me dijeron a mí. Me explotó el arma y bueno, ahí se armó. Otro chico estaba armado. ¿Cuándo te enteraste que era tu sobrino el que estaba involucrado? Esa misma noche, que se sintieron los tiros. Sí, yo salí a la madrugada para acá afuera. ¿Y lo viste a tu sobrino mal herido? Se ve, pasa que todo se ha echado acá y hasta que voy a buscar la llave y todo. Todos los chicos decían que era mi sobrino el que le había pegado el tiro. ¿Cuántos disparos se escucharon? Cinco disparos, más o menos. Te agradezco el testimonio. No, gracias. Bueno, Lagarto, es otra versión de los hechos que, según señalan los familiares del joven de 21 años que falleció como consecuencia de las heridas de arma de fuego, dicen que el policía estaba de civil pero adentro de la fiesta que había sido contratado por la organización de esta fiesta clandestina no autorizada. Cabe remarcar esto también. Bueno, son cuestiones que deberá investigar la justicia. El saldo es un joven de 21 años muerto y un policía malherido que está en grave estado todavía, aunque estable, insisto, en el hospital de urgencias. Un par de cuestiones de detalles, Lagarto. Al joven fallecido le encontraron tres celulares. Se los secuestró la policía, según la información oficial. También encontraron un arma calibre .32 en un descampado en proximidades a este lugar. Se incautó también el arma reglamentaria de este policía. De civil estaba en esa noche. Bueno, la justicia será la encargada de investigar y confirmar si llegó hasta el lugar a retirar a su hijo a fin de 14 años. Dato no menor, porque era un niño prácticamente que estaba dentro de esta fiesta. O si estaba, como según indicaron recién los familiares del joven fallecido, dentro de esta fiesta, trabajando, tal vez, contratado por esta organización. Bueno, me parece que si el policía estaba contratado, como dijo uno de los familiares de la persona fallecida, estaba haciendo adicionales, debiera estar registrado en la policía, porque eso se paga en la policía. Si es todo, digamos, legal. Ahora, si lo contrataron por fuera, Blue, digamos, para que haga acto de presencia allí, él y su esposa, según lo que comentan, bueno, ya es una cuestión aparte. El tema es que estaban armados tanto el policía como el chico. Y esto es resultado de un tiroteo. Bueno, los motivos uno vaya a saber, pero el muchacho, el chico fue armado a una fiesta. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, ¿no? Uno se puede encontrar con cualquier cosa, pero si estaba haciendo un adicional, asuntos internos de la policía, ya no más debe tener el dato, a ver si estaba contratado para hacer un adicional ese día a la noche, en la hora en que se lleva a cabo este evento. Y si ya...